Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Allá arriba, allá arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bambamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bomba que necesito Una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla, ya arriba, ya arriba, ya arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla, ya arriba, ya arriba Pa' mi patilla, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Por ti seré, por ti seré Pa' mi patilla, ya arriba, 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 ya Gracias por ver el video.